Este año hemos ampliado el número de bicicletas del servicio de préstamo, ya que el año pasado se habían quedado 200 solicitudes en lista de espera y hemos pasado de 18 bicicletas a 24, siendo lo más importante que cuatro de ellas las hemos puesto en Torre la Vega, de manera que los usuarios que estudien o vivan allí puedan recoger y dejar allí la bicicleta, que es importante para ellos. Y luego también vamos a poner soportes para aparcamiento de bicicletas en tres sitios donde hasta ahora no teníamos, que era en el IFCA, en la Escuela de Turismo y en Torre la Vega, en la Escuela de Fisioterapia. Por otro lado también hemos ampliado ahora un sistema de retos y recompensas para aquellas personas que colaboren con la movilidad sostenible, de manera que vengan andando a la universidad o en bici, y sirve cualquier bici, no solamente las eléctricas de los préstamos, de forma que por andar un número determinado de kilómetros pueden tener acceso a premios directos, como puede ser una camiseta, y próximamente tendrán desayuno, alguna cafetería de la universidad, o un café, un té, o bien unos retos que entre aquellos que cumplan de aquí al 27 de febrero, que hagan 50 kilómetros en bicicleta o 25 andando, entrarán en un sorteo de una tarjeta regalo valorada en 50 euros de Decathlon. Habrá un reto de estos cada mes y medio, de forma que habrá retos continuamente durante todo el año, y a finales de año se sorteará entre aquellas personas que hayan hecho 100 kilómetros en bicicleta o 50 andando, una bici del mismo modelo de las eléctricas del préstamo de bicicletas, que están valoradas en 1.200 euros. ¡Gracias!